Música Ahora es un placer para presentar nuestro restaurante de Simán Este es un restaurante sumamente ideal, situado en el renaissance marketplace Está bueno para guardar una vez que pasas por cualquier sitio Aquí te dicen que se va a tener un restaurante de Simán Este es un restaurante completamente gratis Vamos a conversar un rato aquí Lo cual está el ambiente aquí, contando cómo está pasando y cómo está traje aquí en el restaurante de Simán Bueno, este es un ambiente muy divertido Este es elegante, a la vez este es casual Entonces, ya, voy a venir aquí en diferentes ocasiones Voy a hacer una ocasión especial y voy a hacer algo nuevo con un día, con la familia Este es muy bueno, conmigo es súper bueno Este es algo que hace mi trabajo muy fácil pero sobre la calidad de la ropa y alto Entonces, yo estoy seguro de lo que puedo tener Y ya, no es un grupo de ropa y ropa unido y ropa leuco Entonces, ya, estoy entusiasta para ver el sitio web y para que nos haya gente bien visitarnos ¡Wow! ¡Wow! Está seguro, sin duda Con quienes está mirando la televisión ahora Aquí, segur, lo que invitamos No, es para ver la cuenta del lugar Aquí, me está un cliente Me gusta el hamburguesa, la salada ambiente relax, no? Es espacioso Me gusta el desierto Me gusta el park en todo lugar y la verdad que sí el servicio está ideal. Y también ya nos abrimos hasta ahora en el barco de la ciudad. La CIPA es el last drink for the road. Esto también es un buen camino para venir. Entonces, tenemos diferentes cervejas, hot drinks, cócteles, hot dulces. Ya, hay varias cosas que nos pueden ofrecer. Y vosotros abrimos hasta acá? Nos abrimos para el breakfast, el lunch y el dinner. Nos abrimos hasta una hora y la madrugada. Nos abrimos hasta una hora y la madrugada. Gracias. 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 Gracias.